El rey de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Y nunca me imaginé que debía cuidarme, no, nunca lo pensé, solamente me dejé llevar y teníamos alrededor de unos seis meses. Él se enfermó de una neumonía, en el hospital hicieron unos exámenes y cuando el doctor le dijo que le hicimos la prueba de VIH y sale reactivo. Para mí fue como que me echaron un balde de agua frío a mí, él me miró, yo lo miré y solamente agarré, no le dije nada y me salí. Me hicieron una prueba de tercera generación, salió reactiva. Uno puede ser una persona normal, una vida de pareja normal, cuidándose. Y me gustaría que por medio de mí y de esta historia de mensaje llegue a todas esas mujeres que están por ahí ocultas, calladas, que se atrevan y tengan el valor, lo hagan por ellas mismas, por sus hijos y se den otra oportunidad. Gracias a Pro Familia que me metió en un programa y ese es mi mayor logro, que me pude dar cuenta y tener el valor de seguir adelante. Eso es el mayor logro que yo veo de todo esto, que tengo la fuerza de salir adelante por mis hijos. Gracias a Pro Familia que me metió en un programa y ese es mi mayor logro que me metió en un programa y ese es mi mayor logro que me metió en un programa. Gracias. 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 Gracias.